El Mundial de Qatar 2022 que trae mucha emoción, ahora con el partido de Argentina contra Arabia Saudí en la primera jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. La selección de Argentina es muy talentosa y una de las favoritas de muchas personas, ya que cuenta con un excelente jugador, quien es Lionel Messi, que lastimosamente este será su último Mundial, pero a pesar de eso, sabemos que se destacará en cada uno de los partidos. Ahora se enfrentarán contra la Arabia Saudí el día 22 de noviembre del 2022. Pero, ¿dónde puedes ver este emocionante partido? Pues, en la pantalla te mostraremos cuándo y dónde puedes ver este partido en vivo según sea tu país. Esperamos que te lo disfrutes y que le des like y sigas este canal de Aguacate Noticias. Gracias por ver este vídeo y coméntanos en los comentarios a qué equipo le vas. Sabemos que Argentina va a sacar todo su potencial para salir victorioso y ganarse la copa. Cuéntanos si apoyas a Lionel Messi y a la selección de Argentina. Si este vídeo ha sido de tu ayuda hazlo saber en los comentarios para así darnos cuenta que estamos ayudando a muchos usuarios a poder ver los partidos del Mundial de Qatar 2022.